El Poder de Dios Ese mismo poder, lo necesitas tú Ese mismo poder, lo necesito yo Poder, poder, lo necesito para poder vencer La fuerza que enmarinó Ese mismo poder, lo necesitas tú Ese mismo poder, lo necesito yo Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Búscala en la mañana Búscala en el mediodía Búscala por la tarde Búscala todo el día Pero busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Busca la bendición de Dios Búscala en el mediodía Búscala en el mediodía Ángel de Cajama, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Y yo sé que es Cristo, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor, yo siento en mi ser, al Cristo de poder, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo, yo siento en mi ser, que ángeles del cielo, acampan a mi lado, y me ayudan a vencer. Fuego, fuego, fuego es el que quiero, dámelo, dámelo, dámelo Señor, todas las promesas, yo las espero, que me des el fuego, yo las espero. Fuego, fuego, fuego es el que quiero, dámelo, dámelo, dámelo Señor, todas las promesas, yo las espero, que me des el fuego del consolador. Fuego, fuego es el que quiero, dámelo, 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 dámelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!